¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy estoy haciendo mi primer vlog de la temporada. Pasé acá al Jumbo a comprar algo de agua y algo para comer porque voy a estar todo el día pescando en una laguna. Así que no se lo pierdan este capítulo porque no solamente va a ser un vídeo vlog sino que va a tener estos tips y trucos para que ustedes disfruten una mejor pesca en el agua. Bueno, les cuento. Estoy viviendo ahora en Puerto Vara. Estoy inaugurando la temporada. Hoy camino a una laguna que no les puedo decir el nombre porque me dieron el dato, me dijeron que era callado. Así que no les puedo contar pero queda cerca. Estoy en estos momentos preparando en mi cabeza lo que les voy a contar. Sin embargo, para adelantarles un poco mientras me acompañen en el camino, voy a ocupar la caña nueva. Por fin voy a poder estrenar la caña que compré en Chile Pesca Mosca, que lo compré con un 40% de descuento. Incluso me hice un periodo de un unboxing. Ese descuento estuvo re bueno. Es una caña número 5 de nueve pies. Ideal. O sea, a lo mejor no tan ideal, pero por lo menos lo que yo pretendo hacer es que me gusten las cañas con numeraciones más chicas. Es pescar streamers en lagos porque por eso nueve pies no tenía una caña así con nueve pies como mostré en ese vídeo. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. También les voy a mostrar... Recordarán que había comprado un flow tube varios meses atrás. Voy a dejar un link también en la descripción del vídeo. Tuvo en mayo el flow tube, con algunos consejos de seguridad. Obviamente vamos a estar pescando en esa laguna. Voy a estar pescando principalmente streamers, pero también se pueden pescar nymphas y secas. Así que si se da la oportunidad lo vamos a hacer. No conozco la laguna, así que también les voy a dar tips de cómo enfrentar un curso de agua que no conocen, que no saben cómo es, que saben que tiene pescado pero nada más. No saben con capica, etcétera. Entonces tampoco se laian de acá, manténgase conectados porque todas esas cosas vienen en calor. Ok, para que no me vean la cara todo el rato mientras les he puesto cosas. Este es el camino a la laguna, seguramente a algunos los me crucerán. Allá al fondo se les alcanza a ver el volcán Osorno. Comentarles también que voy a estar usando los ganchitos para streamers que mostré en un vídeo que Pesca Total me regaló, vendió gratis. Son un sistema que vende río que sirve para colocar en el zipper y así poder cambiar las moscas fácilmente. Tenés que estar atando nubos cada vez y creo que es una muy buena solución y la vamos a estar probando también ahora. Yo creo que voy a estar probando algunas moscas del Oncoplice, que no he probado nunca. Y dado que también es la primera vez que uso la caña, ya más adelante van a poder ver las impresiones al respecto de este equipo. Es la caña Vision Thales, que probablemente está descontinuada, por eso tenía un 40% de descuento. Pero hay una caña que le sigue, que es el modelo que la reemplaza, no recuerdo el nombre, van a aparecer acá en la pantalla el nombre del nuevo modelo. Espero, porque el otro Business Black Friday, que algunas empresas se suban a este para que ustedes puedan participar. Y si se fijan, algunas de las moscas que voy a probar acá están disponibles y son de los que estáis. Así que si ven que va a buen resultado, ya saben dónde dirigirme. Ya me queda poquito para llegar, pase a un lugar a echar benzina, por si acaso no me gustan andar muy juntos. Quería tomarme un café, pero estaba todo cerrado, así que por la mano tengo agua, chocolate. Este, prestigio y mantejo. Así que según yo estoy impeque para consumir azúcar y estar acá todo el día, esperando esperar hasta que se vaya la luz. A ver cómo me da la locura, si es que no pesco nada, por ahí por las 3 de la tarde, de 4 de la tarde, voy a tratar de buscar otro lugar. Así que esté llegando, les voy a mostrar cómo anda el setup y todo eso. Bueno, ahora estoy inflando el bote con este inflador que les mostré en el unboxing de los botes del float tube. Inflador de 12 volt. Ok, quería mostrarles la laguna, no es muy grande. La entrada es súper pequeña. Bueno, hay basura, como pueden ver, no se ve primero en llegar. Hay una bajada, está más o menos a pique, pero ahí se ve el lago y puedo bajar con el float tube sin problema. La ventaja de un float tube es eso, poder acceder a lagunas como esta y poder flotarlas. Porque, no sé si se alcanza a ver, pero el espacio que hay para pescar es muy pequeño. Seguramente mucha gente se pone ahí y lanza lo más lejos posible, pero sin un float tube quedan relegados a este sector. Con un float tube puedo recorrer toda la laguna y las entradas pequeñas como estas, teniendo un float tube como este, no son problemas. Ahora, dado que estamos hablando del float tube, mencionarles que este aparato es muy recomendable. Enfló ambas cámaras y el respaldo y el asiento perfectamente. Vamos a repasar un poquito temas de seguridad. Bueno, las aletas son parte de cómo desplazarse, pero aquí es importante contar con un flotador. En este caso es un NRS, puede ser cualquiera. La ventaja del NRS es que tiene bolsillos, está más o menos pensado para los pescadores, aunque los bolsillos son bastante pequeños. Pero así me evitan tener que andar con algo arriba diferente y así puedo sentirme seguro que si pasa algo voy a tener la capacidad de dirigirme a la orilla. Especialmente si quedo inconsciente. En la parte de atrás, esta parte mantiene la cabeza fuera del agua. Y como uno no puede andar con un chaleco de pesca o algo similar, la ventaja de estos float tube es que tienen bolsillos para andar trayendo las cosas. Yo voy a poner aquí las cajas con moscas, etc. Lo otro que quería comentarles desde el punto de vista de seguridad. Es bueno que cuenten, esta es una bolsa seca. Puede ser de cualquier marca. Las venden en todos los sabores. ¿Por qué? Porque lo importante cuando uno anda pescando en laguna, especialmente en el sur, en el norte no necesariamente. El clima es muy cambiante y uno no quiere que la ropa se seque. Por lo tanto, aquí pueden guardar una muda de ropa. Lo otro, dado que las lagunas son bastante heladas, por lo menos acá en el sur de Chile, es interesante poder contar con un par de calcetines gruesos, de buena calidad. Una primera capa en las piernas también, bastante gruesa, antes de ponerse los waders. La ventaja de este flow tube es que el asiento se infla, es muy parecido a un Fitchcat como mencioné en el unboxing. Eso nos permite estar por lo menos con el trasero fuera del agua y así minimizar la transferencia de calor hacia la laguna de tu cuerpo. Hay menos parte de tu cuerpo metida en el agua, por lo tanto, la sensación térmica o de hipotermia se demora más en aparecer. Pero si estás teniendo mucho frío, es importante salirse de la laguna, pararse, recuperar un poco el calor y después volver a meterse. Eso es lo que les quería hablar con respecto a la seguridad del flow tube. Lo otro es que si los piden a tormenta o algo, idealmente andar en su bolsa seca con una chaqueta, con un cuchillo, algo con que prender fuego en caso de... No es necesario que lo hagan, pero sí, es un consejo. Y dado que estamos en consejo, no olviden echar ese bloqueador en sus manos o en su cara para evitar las quemaduras de suelo. Ahora voy a armar el equipo y nos vamos a dirigir entonces a la laguna a pescar. No se muevan de ahí porque cuando esté en la laguna, bueno, voy a usar esta cámara en la frente y vamos a hablar de cómo planificar la pesca en lugares que sabemos que hay peces, pero no tenemos idea con qué moscas pican, etc. Entonces, como darle una idea, un approach, como les comentaba al principio, de cómo enfrentar algo desconocido. Ok, ya bajamos. La subida es esa. Ahí está la laguna. Ok, lo primero que hay que hacer es detenerse al menos 5 minutos para observar. Si se fijan ahí, no sé si se alcanza a ver, va pasando una trucha chiquitita, pero es una trucha Faro al fin y al cabo. Lo otro que puedo notar es que hay una corriente que va en esa dirección. A pesar de que no... Ahí va una grande. Uy. Bueno. Como les venía diciendo, eso es lo importante. Observar. Ver si están comiendo en la superficie o no. Mientras armaba las cosas, vi que una trucha saltó por acá. Lamentablemente sí, hay basura por todos lados. Pero bueno. Vamos a ir por las más grandes. Me voy a meter al agua. En el video de cómo pescar en lagos o lagunas, voy a dejar un link acá en la descripción del video. Mencioné cómo pescar lagunas. Y aquí, ya que estoy en terreno, les puedo mostrar alguna cosa. Ahí hay una subida, no sé si se alcanzaron a ver. Tienen que buscar estructuras. A diferencia de un río en donde la comida siempre se dirige hacia la trucha y la trucha se estacionara, estacionaria, esperándola. En el caso de lagos o lagunas, la trucha tiene que moverse para buscar su comida. Como vieron, les mostré al principio, había truchas moviéndose por acá. Una más grande bajó hacia allá. Otra subió ahí. Pero aquí pueden tener varias estructuras. Si se fijan, lo que les comentaba en ese video, aquí el ángulo de la orilla, ahí saltó otra trucha. El ángulo de la orilla coincide con el ángulo en que entra en el agua y por lo tanto podemos asumir que este sector es más profundo. Allá al frente donde hay una casa podemos asumir que es más bajo. Lo otro que podemos asumir es que en donde haya vegetación, como ese parche de algas ahí o acá, hay mayor cantidad de insectos. A la vez mayor cantidad de insectos es más probable que hayan truchas circundando la zona para alimentarse. No todos los insectos viven en las rocas. Y a mayor concentración de insectos se le hace más fácil a la trucha alimentarse y por lo tanto va a ser los lugares que rondea. Hay otros factores que influyen como la temperatura del agua, si está muy cálido arriba va a bajar y así un sinfín de cosas. Pero lo importante es que entiendan por lo menos los conceptos principales. Ahora me voy a meter al agua y seguimos conversando una vez en el agua. Ok, ya estoy en el agua. Que es lo primero que hago cuando estoy en un lugar como este en donde no sé con qué mosca pica. Lo primero que hago es agarrar la mosca en la que más confianza tengo. La mosca que más confianza tengo en un sector como este. Bueno, eso lo da la experiencia. Pero si no tienen mucha experiencia con la que más hayan pescado en algún sector. Y si no, la que más les tinque. O me pueden copiar esta para lagunas y lagos. Esta es la Moody no sé cuánto. Voy a dejar un link en la descripción del video. La venden en LoncoFly. Y vamos a utilizar... No sé si estoy en foco. Pero vamos a utilizar... El... Río Clip. Que me regalaron en pesca total. Ahí quedó. Ojalá que esté enfocado adecuadamente. Voy a partir con una línea sinking tip. A pesar de que vi acción en la superficie. Lo que voy a hacer es lanzar y recoger rápido. Sin esperar que la línea se hunde. Para probar en la primera sección. Dado que no he visto más actividad. Y así. A medida que... Si no pasa nada. Voy a ir contando. Y esperando que hunda más. Antes de recoger. Luego de comentarles. Que estoy usando mi técnica... De pesca con streamers. Si esta es la punta de la línea. No tengo más de un metro y medio. De Tipet 0x. Y sería. Da lo mismo el tamaño de la monta. Voy a sacar línea. Aquí en Laguna Chica. Ni en general en cualquier laguna. Siempre parto probando en las orillas. Lanzando desde el centro de la laguna. O desde afuera. Hacia las orillas. Este color oliva. Es más o menos clásico. Si no les da resultados. Voy a probar con una mosca similar. Pero en un color negro. No tengo en este momento las blancas. Que me compré. Cuando hice la compra en LoncoFly. Pero ya me van a llegar. Voy a tratar de buscar un patrón más claro. Y así ir probando. Distintos colores. Porque. En este momento la acción que estoy haciendo. Es recoger. Con pequeñas pausas. Pero constante. Es importante. Si no van teniendo piques. Ir variando la forma en que recogen. Y recordar. Cuál fue. La forma que estaban utilizando. Cuando tuvieron un pique. Así lo pueden repetir. Lo que voy a probar. Ya que estoy cerca de las algas. Lanzar hacia las algas. Esperar que hunda. Notar que. Los grains de una línea. Sin que un tipo de hundimiento. No tiene nada que ver. Con la velocidad de hundimiento. Son dos cosas distintas. Esta es una línea. De 200 grains. Pero se hunde casi. A 6 pies por segundo. Si se fijan. También tengo la punta. De la caña. Más o menos baja. Vamos a intentarlo de nuevo. Se me enredo la línea. Cada vez que hagan un lanzamiento. Que crean que. No es el adecuado. No importa. Terminan de hacer su recogida igual. Nunca se sabe. Y vuelvan a intentar. Me está gustando bastante esta caña. Porque esta es la Vision Taner. Un alga. Pensé que había tenido un pique. Voy a probar este lado de las algas. Y hacia los troncos. Y también voy a probar la orilla. Bueno. Les voy mostrando. No se pierdan. Vamos a seguir pescando juntos. En este video log. De inicio de temporada. Agradecer a todos ustedes. Suscriptores del canal. Y desearles una muy buena temporada. 2019-2020. No olviden de suscribirse. No olviden de suscribirse. Porque vamos a estar. Haciendo harto contenido. Aquí en el canal. Para que me acompañen. Y vayamos creciendo justo. Y vayamos creciendo juntos. En este mundo de la pesca con mosca. Yo tengo una trucha. Después de cambiar tres veces la mosca. Estoy pescando con una guliva. Que es negra. Con patas de goma. También negras. La pesqué aquí. Como pueden ver. Al lado de la cama de algas. Se está viendo bien a fondo. Ahí está apareciendo. Qué bonito. Es una perca. Buena. Percatrucha. Estos peces. Son nativos de Chile. Voy a mojar las manos. Tienen que tener cuidado. Porque tienen espinas. En la espalda. Qué bonito. Qué bueno saber que todavía quedan pescatruchas. Por favor, si alguna vez pescan una pescatrucha. Siempre devuélvanlas. Están en peligro de extinción. Y están en peligro de extinción. Justamente por las truchas introducidas en Chile. Vamos a seguir pescando. Vamos a seguir pescando. Por lo menos ya di con alguna mosca que me está dando resultados. Y el clip. Que venden en pesca total de río. Muy bueno. He cambiado tres moscas. Súper fácil. No se ha soltado. Ya vieron que tuve un pique impecable. Muy contento. Gracias pesca total. Y estos clips. Por lo menos para mí. Me están dando muy buen resultado. Y ahora que tengo 46 años. A veces me cuesta hacer nudo. Con este setup. Y con un tippet 0x. Casi imposible que se corte. Muy contento. Muchas gracias. Pesca total. Vamos a seguir pescando entonces. Tengo otra trucha. Bueno, no sé si será trucha. Pescatrucha. También aquí en la cama de algas. Esta vez contesta menos. Contesta 5. Me parece que es más grande. Me parece que también es una pesca trucha. Sí. Es un poquito más grande. Vamos a medir. Estas tienen espinas de todos lados. Vamos a tener cuidado. 35. Es un macho. Está botando semen. 35 centímetros de trucha. No es tu chavis. No es tu chavis. Al agua. Esto sí que es porno. Semen de pescatrucha. abajo con poquito más de integr involved. Ya. 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. y cuando la dejo caer y cuento hasta 10 por ejemplo la profundidad a la que llega es mayor que si no contara y así puedo ir determinando por ejemplo cuento hasta 10 empiezo a recoger tengo un pique la próxima vez vuelvo a lanzar vuelvo a contar hasta 10 y si empiezo a tener piques consistentemente me mantengo contando hasta 10 pero por el contrario si no pesco nada después cuento hasta 15 y así cada vez voy contando más hasta que empiezo a agarrar peces y así sé en qué parte de la columna de agua se encuentra vamos a seguir pescando este sector ojalá que pesquemos otra pesca trucha y de ahí voy a cambiar la mosca a ver si con una mosca un poquito más chillona pescamos alguna trucha faria comentarles que estoy muy contento con la caña se ha portado súper bien la calidad del corcho está increíble no es una acción rápida pero es una acción progresiva podría decir ha estado lanzando esta línea de 200 grains bastante bien con pocos falsos cast me he estado acomodando es liviana bastante contento con la compra y por el precio más que feliz espero poder anunciar en el canal más adelante en Black Friday me parece que va a haber algún descuento o algo y no sé por qué para tanto auto acá pasarán a hacer pipitas de onda pipí cuando me baje bueno vamos a seguir pescando esta que salió su trucha arco iris 40 centímetros no está nada mal la pesqué con la moody con mi mosca favorita de LoncoFly es moody moody, moody, no me acuerdo bueno le vamos a decir adiós a nuestra amiga arco iris que la pesqué en esas totoras al igual que las percas no se quiere ir ahí se fue reforzar nomás que estoy usando la Madi Mary o Madi Moody voy a dejar el nombre acá la van a ver aparecer en la pantalla comentarles sí que este clip no ha sido ningún impedimento para pescar truchas ustedes ya han visto que han pescado pescatruchas les mostré un arco iris también pesqué un par de farios había las totoras de allá me venía devolviendo porque quería pescar las totoras de allá he estado cambiando moscas les voy a mostrar esas son las que más o menos he estado moviendo y todo súper fácil con ese clip no me quita tiempo no tengo que estar anudando no he tenido que reemplazar el típet excelente muchas gracias a los amigos de Pesca Total que venden estos clips porque la verdad me ha sido muy cómodo poder pescar aquí en esta laguna y cambiar streamers en la medida que voy cambiando de situaciones o de lugares como allá acá buscando más profundidad moscas más grandes moscas más chicas y como no he visto actividad en la superficie me he mantenido pescando con streamers y me ha dado buen resultado lamentablemente no alcance a grabar la Fario pero porque me había sacado esto de la cabeza lo tengo acá en la cabeza le voy a dejar la cámara ahí para poder seguir capturando no sé si les interesa pero yo creo que sí por eso estoy así monuca con mosca las pescas o las capturas que haga con qué mosca la estoy haciendo son muchas preguntas que me aparecen en el canal y antes de irme hasta la siguiente escena comentarle algunas cosas de este flow tube muy contento con el flow tube algunas cosas que no me gustan son estas amarras que de repente la línea queda entre medio es un detalle sí pero molesta lo otro que es esta velcro para colocar la caña antes lo tenía así pero al tenerlo así la línea también se me atrapaba así que finalmente lo dejé así a lo largo y ahí no me molesta tanto el lugar para que la línea no caiga al agua es súper cómodo además tiene como pudieron ver centímetros me permite medir las truchas la última alcohíris fue de 40 centímetros contento con ese detalle lo otro que no me gusta de este flow tube son estos bolsillos o sea los bolsillos están bien pero como se abren hasta acá abajo como se abren como se abren hasta acá abajo me complica porque se me pueden caer las cosas yo creo que le voy a pegar una nudadita ahí una nudadita ahí cosa que cuando lo abra esto quede como evite que las cosas se puedan salir fácilmente no me ha pasado pero si lo veo como una debilidad y quiero arreglarlo antes de que me pase vamos a seguir pescando entonces siguen acompañándome les voy a dar un 360 de donde estoy si les gusta este tipo de video video logs o donde hablo y muestro como pesco déjenmelo saber acá en los comentarios así puedo llegar con contenido que realmente les interesa no es lo que yo creo que les interesa tengo algo grande todavía no sé qué es porque es una Fario exacto una bonita Fario lanzando ahí contra la orilla la mosca que pegara justo en la orilla vamos a ver de cuánto es 45 centímetros no está mal vamos a dejar la mano tratar de liberarla rápido a suelo a suelo sin redar es más fácil muy bonito muy bonito macho ahí se fue con la misma moscava voy a dejar un link en la descripción del video donde comprarla y aprovechar de preguntarle a todos los que están viendo el video si es que ustedes tienen alguna mosca que pesque cuando la pongan independiente de donde pescan pesque más arcoiris y otras que pescan más Fario a mí me pasa con esta con esta pesca más arcoiris que Fario no sé por qué si a ustedes también les pasa comenten en la sección de comentarios para así poder compartir la experiencia entre todos y ver si efectivamente esta mosca pesca más arcoiris que Fario y cuál de por ejemplo la gulwager oliva que pesca más para ustedes arcoiris o Fario buena pregunta déjenme ahí en la sección de comentarios las respuestas vamos a seguir pescando entonces se está levantando su viento en la laguna pero seguimos pescando misma mosca esta está dando una buena pelea tengo que padalear mientras tanto para combatir el viento y no me vaya contra las totoras otra perquita se fue pero estaba bastante tancho tenido el día salvo este viento que está molestando un poco de todas formas si se empieza a levantar mucho viento lo que voy a hacer es volverme al auto que está por allá y si es que la cosa se pone pelúa si se fijan allá hay gente seguramente que podría salir por ese lado puedo contarles que se me salió una aleta y el problema es que no flotan se hundió así que si se compra en el kit FFA tengan cuidado cambien las amarras porque yo no te que eran un poco se soltaban fácil incluso me las tuve que amarrar varias veces pero como se había levantado viento decidí empezar a gualetear para volver cerca del sector de la playa para estar más seguro pero se me salió una gualeta entonces ahora cada vez que gualeteo estoy pendiente de las amarras que no se vayan a soltar porque se deslizan entonces una lástima las amarras por un lado de este kit y por otro que por último si es que la aleta hubiera flotado lo hubiera podido poner de vuelta pero lamentablemente se fue a fondo tengo otras aletas hay unas cadis que flotan y hay unas plásticas mucho más sencillas que estas que también flotan así que tengan cuidado con ese detalle porque si los pillamos hubiera pillado a mitad del lago ahí sí hubiera estado frito ahora de a poco con paciencia he estado acercándome más a la orilla y el viento amainó un poquito de todas maneras al final lo que voy a hacer es descansar cuando llegue a la orilla y para no perder el día voy a seguir pescando pero muy cerquita de la playa porque el resto es pura totora salvo ahí al fondo pero he quedado muy lejos de la salida y no sé si es que esa playa es privada o no como no conozco muy bien esta laguna entonces no sé si van a descansar a ver pero se ve gente ahí al fondo bañándose y divirtiéndose porque ha sido un bonito día vamos a seguir reportando entonces desde acá cuidado con las gualetas o aletas FFA los cordones se deslizan las winches se deslizan y si es que se le llega a soltar se hunden y no flotan por lo menos las que me llegaron a mí no sé si será la situación de todas voy a probar acá el velcro para sujetar la caña aprovechar armar tiempo buena cara buena caña buena cara pero ya estoy bastante más cerca tengan cuidado siempre es preferible la seguridad que aventurarse y decir no si después vuelvo igual así es como mucha gente ha muerto ok antes de meterme al agua de nudo dado que tengo una sola aleta y no la quiero perder estas cuerdas se deslizan muy fácil y lo que hice fue volver a pasarlas por debajo de por ahí porque esto se deslizando hacia allá muy fácil incluso estando en el lago lo tuve que hacer pero ahora le di como más wincha igual me voy a quedar por acá por el sector a ver que onda con el viento voy a tratar de irme hacia allá cosa que si es que se me pierde esta aleta el vuelto me traiga hacia acá aunque debería volver a la casa pero si es que vuelvo a buscar otras aletas y vuelvo para acá son como las 2 y media hago eso voy a estar acá como las 4 voy a perder mucho tiempo creo yo y mucha benzina bueno una lección aprendida fijarse bien primero si es que las aletas flotan y en este caso se hunde si la cago me avisan y segundo bueno ahora la voy a sacar y segundo que las amarras estén bien bueno ya me voy despidiendo les quiero pedir disculpas porque se me fue la batería así que no pude seguir grabando el resto del día pero estuvo bueno podríamos decir que fue un gran slam porque pesqué en el mismo lago con la misma mosca un afario un arco iris y una perca así que es como el gran slam chileno de lo que se hace en el trópico cuando se va a pescar al mar pero muy contento muy bonito el lago no lo conocía espero que todos los trucos en las imágenes pasadas que les di les hayan sido de utilidad voy a procurar andar con una batería extra para que la próxima vez pueda seguir dándole los trucos que en este momento no pude y preferí seguir pescando que venir a buscar al auto además acá abajo como pueden ver hay más autos estacionados bajó gente a pescar ahí y como yo estaba con una gualeta no quise molestar así que me fui a pescar como a esa esquina no muy lejos de la orilla para ver si es que se levantaba bien todo algo así no tener problema la seguridad primero pero como pueden ver aquí está bueno el viento se calmó ahora voy a desarmar todo lo que tengo que desarmar de la pesca mostrarles que acá en el flow tube pude colocar la caña mientras lo subía por ahí así que eso era amigos si les gustó el video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse al canal